Lo que compré hoy en la subasta de la mañana lo voy a perder. Y la respuesta era, comparado con perder tu vida, no. Bueno, no hay que discutir. Me decían, ¿sabes qué tiene razón? Empezaban a cerrar las cortinas de las bodegas y ellos mismos correr la voz del peligro inminente porque muchos de ustedes vieron las fotografías de la central de Abasto se veía la nube de gas, que tiene una gran concentración desafortunadamente a esa hora de la madrugada la presión atmosférica no nos estaba ayudando porque no dejaba que se disipara la nube. Y afortunadamente cambiaron las condiciones meteorológicas. La dirección del viento estaba exactamente rumbo al Hospital General del Norte y también rumbo al Hospital del Trauma. Estabamos a punto de evacuar el Hospital del Trauma. Y pasaron dos cosas. Y la explicación cada quien la puede encontrar. La primera, la dirección del viento cambió. De un momento a otro se estabilizó. Y teníamos una dirección cero del viento, como dicen los especialistas. Y la segunda empezó a llorar o verla. Y la precipitación ayudó a que se disipara la nube. De modo que la evacuación del Hospital General del Norte no se va a dar una. Y la otra, la otra, la torre el vientoальным.